Hoy tenemos un rostro bastante conocido y es el recaudador de impuestos del Condado de Hidalgo. Muy buenos días, Paul Villarreal, esta mañana en Despierta Valle para platicarnos de cosas, de situaciones en los impuestos que nos pudieran beneficiar. Seguro que sí. Muchas gracias primeramente por invitarme, Dalia, Iris. Estoy bien contento aquí, que la razón para estar aquí es para informarle a nuestra gente aquí del Condado de Hidalgo que hay una propuesta número uno. No, esa propuesta está en la boleta para el día 3 de noviembre y hay que votar a favor. Yo personalmente como recaudador de impuestos quiero que nuestra gente se ayude con descuento. Entonces quiere decir que la casa residencial que tiene usted ahorita, si usted aplica para la extensión son 15 mil del valor que se le reduce. La propuesta que tiene es que quiere que aumente a 25 mil. Ya después de los 25 mil quiere decir que nos vamos a ahorrar más. Un ejemplo que tengo aquí, por ejemplo, en el Distrito Escolar de Alimburgo, si usted aplica para la extensión de 15 mil, se está ahorrando 185.97 dólares de impuesto. Pero si pasa 25 mil, se va a ahorrar 309.95. Increíble. O sea que realmente sí representa un impacto fuerte en los ingresos de la familia. Pero de ser aprobada esta propuesta, ¿cómo vendría en la boleta? Es decir, si yo voy a votar anticipadamente o este próximo 3 de noviembre, yo tengo que poner a prueba la propuesta 1 y después ese surge efecto a partir de cuándo. Pues fíjese que ya primeramente también traigo lo que viene siendo el estado de cuenta de la oficina mía. Ay, eso me da un poquito de temor. Esas ya las empezaste a enviar, ya llegaron. Todavía no, las voy a mandar el día 1 de noviembre, pero ahorita como... Hoy salieron. Sí, ahorita nomás sí, si salen el día 1 de noviembre, que es hoy, esto es lo que van a recibir. Si no lo reciben para el día 15 o algo, por favor que nos llamen porque se puede extraviar en el correo, ¿verdad? Pero así es lo que estamos viendo desde este día 1 de noviembre que va a salir la extensión. Y ahí viene. O sea, es decir que esto se aplicaría casi de manera inmediata. Por eso el día de hoy es la invitación para que usted vaya y vote. Y aparte de que haga su votación, también vote por la propuesta número 1 que todos nos veríamos beneficiados. Primero, primeramente quiero avisarle que ya la excepción ya la tengo incluida en este impuesto. En el impuesto del 2015 ya va incluida, nos vamos a beneficiar. Lo que tenemos que hacer es votar el día 3 para que... Se pueda votar el caso. Para que tenga efecto. Por la razón de que si no, si la gente votara en contra que no va a ser, no va a pasar así nada. No, creo yo que usted no quiera pagar más, por supuesto. No, por favor no, hay que ahorrarnos para nuestra gente, ¿verdad? Claro. Entonces quiere decir que si la gente, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? No me di cuenta, a lo mejor nos va a aumentar, déjame votar en contra. Entonces quiere decir que personalmente yo voy a tener que hacer otro estado de cuenta para mandarlo. Y pedirle, si lo pagaron, voy a tener que pedirles esa diferencia que se ahorraron. Ahora, otra pregunta, Paul. Y quiero entender, ¿con este ahorro no significa que las escuelas van a batallar porque les vamos a quitar ese dinero? Pero las escuelas van a seguir bien, la educación va a seguir bien. Seguro que sí. El Estado va a tratar de buscar esos fondos de otros modos, pero la intención es para que nuestra gente también se ahorre. Todo el tiempo estamos pagando. Ahora sí hay un descuento para nosotros, por eso estoy a favor de que nos ayude, ¿verdad? Para votar a favor. Entonces, es algo que no pasa muy seguido. Hay que tomar la oportunidad de ahorrar para nuestra gente. Yo creo que eso que has mencionado vale mucho la pena recalcarlo. Se está tratando de lograr un ahorro para las familias del condado de Hidalgo únicamente. Qué bueno que te preocupas por esto y por tu gente. Y qué bueno que se haga este tipo de propuestas y que se busquen los fondos a través de otra forma, sin que perjudique ni a las familias ni a la educación. Te agradecemos mucho que estés con nosotros y nuevamente recordamos entonces, es la propuesta número uno y tendrían que votar a favor el día 3 de noviembre. En la boleta del día 3 de noviembre que votar a favor de la propuesta número uno. Y bueno, por motivo de que estás con nosotros el día de muertos. Sí, sí, sí. Mira, ya tenemos nuestras calaveritas. También te hicimos una calaverita. Claro, te hicimos una calaverita porque pues siempre andas aquí con nosotros y algo que es muy cierto y tú lo dices siempre, fíjese lo que dice Paul Villarreal. De la muerte y los impuestos no te escapas. Estaba Pablito un día pensando como al mediodía. Mientras bailaba y bailaba sonriente y feliz, de pronto se le apareció la infeliz. Muerta de miedo, Dalia llamó a Pablito, quien muy ocupada estaba en los impuestos cobrando. Así imagínate. Al escuchar el horrendo grito corrió velozmente, pero cuando al fin llegó, se llevó un susto de repente. La muerte loca de risa y de aspecto malandro les dijo, no se opongan ya que me los llevaré juntos con los impuestos volando. Dalia y Pablito suplicaban juntos, mas la muerte de un golpe se los convirtió en difuntos. Dios te perdone, Pablito, por tantos impuestos que nos cobran. Y la verdad... Fíjate nomás, gracias por el... Fíjate nomás donde... Para que veas la creatividad. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y sobre todo la información tan útil que ha recibido nuestra comunidad este día.